Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Esteban Salazar Camelos. Hablaremos sobre comportamiento y liderazgo. Esta serie de videos se basa en el libro El poder está en tus manos, guía interactiva para mentores, coaches y trainers en la era de la transformación digital. Si quieres uno de estos profesionales, este contenido te puede resultar de utilidad para trabajarlo con tus clientes y si no, te sirve como una guía de auto-coaching y mentoring para que desarrolles tus habilidades de liderazgo. Recientemente escuché a Simon Sinek hablar sobre este tema que es tan interesante. Los atributos naturales son los que nos ayudan en momentos de incertidumbre, de innovación como los que estamos viviendo ahora a diferencia de las competencias adquiridas que son habilidades cultivadas para entornos predecibles. Tú estudias alguna carrera para desempeñarte en este tipo de entorno pero cuando viene un contexto de innovación un entorno buca como el que estamos viviendo ahora de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad debes de adaptarte utilizando tus atributos naturales. Ahora bien, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Comportamiento o liderazgo? El líder influye en el comportamiento y el comportamiento también define el estilo de liderazgo y de eso se trata lo que vamos a conversar en esta oportunidad. Quédate hasta el final para que obtengas el link y que hagas un test gratuito que te va a resultar de mucha utilidad. William Orton Marston investigó el comportamiento y las emociones de las personas normales buscando cómo puede apoyarlas a desarrollar sus habilidades y se dio cuenta de que habían diferentes estilos de comportamiento dependiendo de si es que eras extrovertido o introvertido más orientado a emociones o a pensamientos. Él llamó a este modelo el modelo DISC y tiene una frase que me encanta. Dice, si la gente no entiende cómo hablas háblale como escucha. Imagínate que estos cuatro tipos de comportamiento tienen que ver con cuatro idiomas. Uno habla inglés, otro habla chino, otro habla alemán, otro habla español. Si no le hablas en su propio idioma, no te va a entender. De esta manera puedes tú distinguir cuál es tu serio característico, tu estilo, tu fórmula exitosa para lograr resultados. También, a finales de los años 70, Berenice McCarthy desarrolló su modelo que se llama el sistema FORMAT. Y con FORMAT, ella también identificó algo parecido a lo que había descubierto Marston. La ubicación de los cuadrantes es ligeramente diferente, pero se basa en el mismo principio, evidentemente. Se el profesor exige adaptar la enseñanza a los cuatro tipos de alumnos que existen en el aula. Esto es algo que ella lo ha aplicado desde entonces y ha pasado toda su vida asesorando a diferentes instituciones educativas y personas para que desarrollen estabilidad. Porque todos aprendemos de una manera diferente. Algunos estamos más enganchados con la experiencia, otros con la reflexión, otros con experiencias abstractas de estudio y otros con la acción. ¿Qué tiene que ver esto? Con creatividad e innovación, que es lo que Min Basadur, en los años 80, empezó también a investigar. Y es que la verdad de también un modelo basado en cuadrantes donde encontramos el perfil optimizador, conceptualizador, generador e implementador. Estos perfiles creativos que te ayudan a innovar, a crear nuevas opciones. Los cuadrantes son ligeramente diferentes, pero obviamente tienen que ver con esta misma raíz. ¿Qué se basa en los arquetipos de Jung? Una frase fantástica de Min Basadur es creatividad desigual a conocimiento por imaginación, por evaluación. Si tú no te has evaluado a ti mismo, entonces tal vez supongas cuál es tu tendencia, pero no la tienes clara. Hoy vamos a solventar esa inquietud con el test que vamos a realizar al finalizar este video. El modelo SIGO que yo he creado se basa en 20 años de investigación, desarrollo de diferentes herramientas para apoyar a las personas a que se observen al espejo y distingan qué fortalezas tienen que apuntalar y qué detalles deben de mejorar. De una manera amigable con el usuario y no confrontativa en exceso, como suele pasar en talleres vivenciales que no funcionan para todas las personas. Ahora bien, ¿qué integra SIGO? El perfil comportamental DISC donde tenemos el modelo similar, pero que tiene ciertas características diferentes. Y hablamos del socializador, del influenciador, el generador y el organizador. También incorpora distinciones del modelo FORMAT de Berenice McCarthy. Entonces aquí tenemos, en cambio, a la persona que aprende por el significado personal, que es el socializador, que depende por el porqué, a la persona influenciadora que aprende por el autodescubrimiento sobre la inquietud de qué pasa si hago esto o hago aquello, tenemos al generador, que es esa persona que funciona precisamente de esa manera en el aprendizaje, preguntándose cómo funciona, directo y al grano. No me interesa saber mucho más, sino la parte práctica, la aplicación es lo que manda. Y tenemos el organizador que responde a este modelo de conocimiento. Quiere saber qué es a profundidad para entenderlo y de esa manera aprender. ¿Qué he hecho con este modelo? Integrarlo también con el perfil creativo de Basadur, en el que tú puedes ver si eres un socializador e implementador, eres un influenciador, conceptualizador, un generador que hace que las cosas comiencen o un organizador que es el optimizador que optimiza todos los procesos y encuentras los detalles que se deben corregir. Todo esto implica qué estilo de comportamiento tienes y cómo se ve cuando te comunicas con los demás, cuando los lideras. Y te determina los resultados que obtienes. Es importante lograr conectar con las personas. Esta es la clave, que tú distingas cuál es tu fortaleza natural, cómo puedes apuntalarla, desarrollarla y también qué detalles puedes mejorar. En el modelo Sigo, en este test gratuito que te voy a regalar, tú vas a poder observar un reporte básico, general, donde vas a identificar en qué porcentaje tienes cada uno de estos cuatro perfiles. Si eres un socializador o socializadora, te vas a caracterizar por ser paciente, empático, empática, que sabe escuchar, generoso, colaborador, que se adapta como el agua a cualquier circunstancia, respetuoso, no interrumpe, pero al mismo tiempo con mucha resistencia al cambio porque nos gustan las rutinas y nos asustan los cambios drásticos. Si eres una persona más extrovertida y emocional, en cambio serás un influenciador. Puedes identificarte como alguien extrovertido, feliz, dinámico, que a todo le mete emoción, que es una persona mucho más extrovertida, mucho más demostrativa de sus afectos, de su humor, de todo. Y es una persona que tiene la fuerza del viento porque puede concentrarse como el aire, concentrado, como un huracán y también dispersarse como una ventisca porque tiende a tener esa falta de concentración y de enfoque, pierde el sentido del tiempo y puede ser indiscreto. Pero ese es tu estilo. También puede ser que tú seas un generador o generadora, una persona firme, decidida, que tiene claro lo que quiere lograr y que persevera hasta que consigue lo que quiere. Es más bien alguien que es como el elemento fuego, es una persona irrescible, que está en múltiples proyectos al mismo tiempo y que quiere lograr resultados lo más rápido posible. Y esa es la fórmula ganadora, aunque a veces le falta a través ese tacto y don de gentes que le sobra al socializador que es su polo opuesto. Y por último tenemos al organizador u organizadora que es el perfil de esta persona minuciosa, detallista, estratégica, que encuentra toda la información ordenada, estructurada y que sabe que para hacer toda la secuencia tiene que convertir lo abstracto en algo tangible, planificado, ordenado, estructurado y con gran capacidad de análisis. Se le asocia con el elemento tierra, lo que es el más pragmático de los perfiles. Tiene los pies sobre la tierra. Si tú tienes un poco de las cuatro tendencias, es normal, todos tenemos un poco de las cuatro tendencias, pero siempre hay alguna que es más marcada, una que es menos marcada. Los organizadores es todo lo contrario de los influenciadores, los generadores es todo lo contrario de los socializadores y a veces puede haber choques por eso, pero es importante distinguir que todos nos complementamos y que así podemos crear soluciones potentes que cuenten con las perspectivas de todos. Si eres una persona socializadora, tienes ese estilo de liderazgo como Mahatma Gandhi, como la Madre Teresa, como Lady Di, que cambiaron al mundo sin violencia, de una manera suave, empática. Si tienes la madera de un líder influenciador como Martin Luther King, como John Kennedy, como, por ejemplo, Oprah Winfrey, hay muchas personas que son así, muy demostrativas, emocionales, simpáticas, agradables, esa es tu fórmula y está muy bien, muy persuasivo. También están los generadores como Donald Trump, como Margaret Thatcher, el directo y el grano, que logran lo que se proponen, está muy bien. Y puede ser también un organizador como Nikola Tesla, Madame Curie, Albert Einstein, gente ordenada, estructurada, minuciosa y analítica que a través del conocimiento logró transformar el mundo. Se trata de que tú abraces tu esencia, se trata de que le saques el máximo provecho y en este reporte gratuito que vas a obtener vas a poder identificar cómo tú tienes un poco de los cuatro y que dependiendo del nivel de estrés brinca una, brinca otra, brinca otra. Tienes una en primer lugar, una en segundo lugar que es de fácil acceso, una tercera que con un poquito de estrés moderado acabará brincando hacia la superficie y tienes la que menos tú eres que define el tipo de perfil de personas con las que normalmente tienes resistencia pero con suficiente presión eso también saldrá momentáneamente en ti porque todos tenemos un poco de todo. Para que accedas a tus tendencias específicas cuáles son tus fortalezas naturales, esos atributos que tienes que reforzar y cuáles son los detalles que deberías de trabajar para poder llegar con facilidad a cada una de estas personas en los ámbitos tanto de formación como de liderazgo como de innovación para crear equipos innovadores que logren mejor los resultados tienes a tus órdenes una serie de reportes adicionales que con mucho gusto podemos emitir para ti si así lo escoges. Recuerda que el conocimiento es poder y lo que resistes persiste. Tienes que aceptarte como tú eres sacar el máximo provecho a quien tú eres porque la llave y la libertad es escoger lo que tienes. De esa manera tú te empoderas. Descubre el liderazgo que vive en ti aquí te dejo la dirección para que hagas el test desde tu celular tablet o laptop o desktop tú puedes entrar a esta dirección www.estebansalazarcanelos.com barra sigo y ahí encontrarás un botón que dice quiero hacer el test gratis ahora obtener mi reporte gratuito si es que quieres puedes escanear el código QR y te llevará al mismo lugar. Ha sido un placer servirte sácale provecho a tus reportes pregúntame cualquier inquietud que tengas y si deseas una sesión de coaching one to one o acceder a tus reportes para que tomes el trabajo por ti mismo pues con mucho gusto será un placer servirte. Esto ha sido todo por esta ocasión gracias por estar aquí te invito a que te suscribas actives la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos que subo cada semana y que me regales un like si te gustó este contenido para que YouTube me ayude recomendándolo a más personas que lo puedan ver y aprovechar. Hasta la próxima oportunidad. Chao.